Por sus padres, por sus padrinos y por todos los jóvenes del mundo, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a iniciar la ceremonia eucarística. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Señor, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre Onipotente, Creador de Cielo y Tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro buen Pastor. También te damos gracias por todos los padres y madres del mundo que les has encargado el cuidado de tus hijos para educarlos y llevarlos siempre por el camino del bien. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Todo el mundo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene. El nombre del Señor. Destino y venga, por favor, aquí enfrente. También por ti, para los cinco padrinos de este lado. Los dos mirados, hermanos y de la muerte. Tú, en tu misericordia, envíase a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Dios, extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció, en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan entre sus manos, dándote gracias, lo bendijo y lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía. Todos decimos, Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi poca fe. De igual modo, acabara la cena, tomó el cáliz entre sus manos y dándote gracias de nuevo, lo bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía. Todos, Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi poca fe. Desde la noche santa, queridos hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracia, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo y así serán para tu pueblo, el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida, la vida nueva en el que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos sus santos al gozo de tu reino eterno. Por eso te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Repitan conmigo, por Él y con Él y en Él. En la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre unipotente, ahora y por siempre. Amén. Fieles a las recomendaciones de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, levantamos nuestra oración al Padre Todopoderoso diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Jesucristo nuestro Señor, tú que edifices a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra. Concedernos la paz en nuestros días, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Levantamos la mano derecha, de manera actual damos un saludo cariñoso de paz a todo mundo, la paz del Señor esté con todos ustedes, la paz de Cristo, la paz del Señor. Jesucristo nuestro Señor, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo,